Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el aumento del desempleo que se acaba de anunciar a partir de estas encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas, que han sido algo cuestionadas por el gobierno, vamos a ver por qué. Pero antes de ver este tema en particular, quiero agradecerle a Ernesto, un nuevo patrocinador a través del Patreon de este canal, que está el link en la descripción del video y como el comentario que está fijado siempre en los videos. Y le agradezco mucho por su aporte de 10 dólares, porque personas como él son aquellos que ayudan a que este canal siga adelante. Y gracias Ernesto por tu aporte, realmente te lo agradezco y quería aprovechar de dar las gracias en video por estos aportes voluntarios que hacen algunas personas de la audiencia. Ahora, habiendo dicho lo anterior, quiero comenzar un poco observando este tema de las estadísticas, porque el Instituto Nacional de Estadísticas dijo que había un 6,8% de desempleo actualmente. Esta noticia es reciente, en Chile. Y esto ha sido cuestionado por el gobierno porque dicen, y el Instituto Nacional de Estadísticas dice que también hay que tener cuidado, que su metodología tendría algunos problemas y que por eso tal vez no son exactos los números. Como es entendible el gobierno, como no se va a lanzar basura a sí mismo, está diciendo que es mucho más bajo el desempleo de lo que se está diciendo aquí. Sí, y para ser justo también en toda esta evaluación, efectivamente se han creado bastantes puestos de trabajo, pero cuando el gobierno dice que se han creado, por ejemplo, medio millón de puestos de trabajo, no se está hablando de las numerosas empresas que han quebrado y que la verdad es que está aumentando bastante el número de empresas que quiebran, principalmente pymes, pero también grandes empresas, por la regulación que hay actualmente y eso hace que se pierdan también muchos trabajos. En consecuencia va aumentando el desempleo. Y eso sí, aunque ahora aumentó un 6,8%, es más bajo que el sobre 7% que teníamos hace algunos meses, pero ahora se dio un aumento nuevamente. ¿Y por qué digo esto de la destrucción de ciertas empresas? Porque la verdad es que parte de la responsabilidad ya no es simplemente de Bachelet, en parte sí, aunque ya no es tan directo porque ya lleva más de un año el presidente Piñera, porque hay que tomar en cuenta que la estructura que tenemos actualmente en Chile económica no ha cambiado nada desde el gobierno de Bachelet. Hay gente que dice, mire, se está mejorando la economía, el crecimiento con Piñera por lo que ha hecho, pero la verdad es que Piñera no ha cambiado nada. Las reformas tributarias siguen siendo las de Bachelet, las laborales igual. Toda la estructura económica que hay actualmente es de Bachelet y el crecimiento, que ya no es tanto como era en su momento, y se ha perdido un poco este optimismo desde al principio, que todavía queda algo, es principalmente por las expectativas, que en su momento ya hemos explicado cómo las expectativas que tienen las personas con el mercado pueden hacer que crezca o disminuya el crecimiento del mercado. Eso principalmente porque puede llegar un presidente que la gente dice, ah, este es más amigable con los negocios, y por lo tanto crecen las empresas, empieza a darse esta ilusión del crecimiento porque simplemente ellos esperan que mejore la situación. Pero si la situación no mejora, se termina con el tiempo volviendo al estado en que estaba antes. Y eso es lo que ocurre actualmente con Piñera, porque si somos completamente prácticos, no ha hecho reformas económicas sustanciales, ninguna de sus reformas se ha aprobado, y los cambios que ha hecho no han sido necesariamente buenos para la creación de trabajo o para los trabajadores en general. Quiero hablarles, por ejemplo, de esta ley que fue bastante aplaudida por la izquierda y que la derecha tradicional en general la empujó, y realmente nadie lo criticó esto demasiado, que tiene que ver con la prohibición del uso de bolsas plásticas, con la excusa de que esto llegaba al mar. Ahora, esto me parece un poco extraño porque por lo que tengo consciente, por lo menos en el caso de Santiago, y no me sorprendería que fuera así en el resto de Chile, la mayoría de la basura, para no decir toda, no se lanza al mar, eso lo hacen países como la India, sino que en Chile enterramos la basura en distintos lugares, pero no la lanzamos al mar. Y ese discurso de las bolsas de basura en el mar me parece principalmente como algo que se exportó desde el exterior, diciendo, no, este es el discurso que estamos diciendo contra las bolsas de basura, así que vamos a tener que copiarlo aquí en Chile. Y se vendió muy bien, la gente se lo creyó. Y lo que me parece también extraño es que se hizo esta prohibición de las bolsas plásticas, pero estas igual son necesarias para las personas, necesitamos dejar la basura en bolsas que ahora hay que comprar aparte, lo que significa un gasto extra para la población, que afecta principalmente a los más pobres, porque antes esta bolsa la otorgaba el supermercado. El supermercado además pudo reducir costos las distintas marcas de supermercado, porque ahora ya no tienen que dar esas bolsas como era la costumbre en Chile, y además ganan un poco más porque ahora compran más bolsas plásticas dedicadas justamente para botar la basura, lo que quiere decir que igual se usan bolsas plásticas y se llevan un porcentaje de esas ventas, así que salieron beneficiados. Pero dejando de lado ese detalle, es importante esto porque no se vio las consecuencias probablemente, o tal vez no les importó porque se vía bien mediáticamente, porque la prohibición de estas bolsas plásticas tiene consecuencias, porque en Chile se producían bolsas plásticas. Una empresa que es Plásticos Mendoza, que es una industria nacional, está quebrando actualmente y tenía antes un valor bastante alto, principalmente por esta prohibición. Su empresa valía hace no mucho 24 millones de dólares, y la verdad es que dicen que actualmente están cercanos a la quiebra porque esta prohibición los terminó destruyendo, haciendo que esté muy cerca de cerrar otra industria nacional. Y yo insisto que se metió este discurso desde el extranjero, pero las bolsas se siguen usando, igual hay que botar la basura, y al final se terminó matando una industria más, y haciendo que se pierdan más puestos de trabajo. Y por lo mismo ahora están demandando al Estado porque coartaron su libertad. Ahora probablemente no van a ganar, pero es algo más bien mediático. También este gobierno, como lo hacen anteriores, decidió subir el sueldo mínimo en 13 mil pesos, llegando actualmente a unos 301 mil pesos en Chile. Ahora ustedes dirán, ah, esto es bueno, pero ya hemos explicado numerosas veces, creo que he hecho como 4 o 5 videos explicando por qué es negativo el aumento del sueldo mínimo, que lo único que se logra con esto es que una persona que su trabajo vale menos de ese costo no pueda ser contratada. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo puede haber un trabajo que cueste menos de 301 mil pesos? ¿Qué persona vale menos que eso? Y todas las empresas pueden pagar esos montos. En primer lugar hay que recordar casos como los de las personas que han estado en la cárcel. Muchas veces tienen dificultades para encontrar trabajo y mientras más alto el sueldo mínimo, menos probabilidades hay que los contraten porque dicen yo no estoy dispuesto a pagarte tanta plata por hacer un trabajo porque tengo miedo tal vez que robes o vuelvas a asesinar, etcétera. Y eso empuja que los criminales nuevamente, incluso si se han reformado, se vean empujados a hacer crímenes de nuevo porque ya nadie está dispuesto a contratarlos por esos montos monetarios. Y efectivamente grandes empresas pueden pagar esos aumentos. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que lo que afecta principalmente esto no es a las grandes empresas. Las grandes empresas, estas que tanto se quejan, los empresarios que se imaginan en las empresas gigantes, están felices con aumentos de sueldo mínimo. Y uno diría ¿por qué? Principalmente porque lo que afecta esto es a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Imagínense una panadería, un kiosco, una carnicería, que esto les va aumentando más sus costos. Y ellos siempre están al justo, ellos no están nadando en dinero. Probablemente alguno de los que esté escuchando tenga negocios pequeños. Y esto les aumenta sus costos, que significa una cosa. O le pagan más al trabajador y tal vez con eso están más al justo dinero. Tal vez no tienen dinero para pagarle, lo tienen que despedir, pagar indemnización y eso los hace bolsa. Los destruye con el tema de su sustentabilidad como negocio. O tal vez simplemente ya no hay dinero y dicen no, no podemos cubrir esto. Es demasiado caro y tiene que cerrar el negocio y quebra otra empresa. Por eso se ha visto constantemente, debido a estas leyes laborales, quiebres constantes de distintas empresas, distintos negocios. Por ejemplo, está el quiebre de una pastelería histórica que tenía 123 años, Pastelería Saure de Concepción, que cierra definitivamente con todas sus sucursales. Ahora, ¿por qué dicen que van a cerrar? Principalmente porque dicen no podemos ser competitivos contra estas grandes empresas y justamente no pueden ser competitivos porque les aumentan los costos con el gobierno, con esto del sueldo mínimo, más regulaciones. Es más caro para ellos competir, no tienen tanta plata como estas otras empresas. Y las otras empresas felices de aumentar un poco su gasto con estas subidas de sueldo mínimo o regulación y dicen denme más y yo las puedo pagar. Total, mi competencia a bajo nivel desaparece. Y con eso se ve la destrucción de pastelería. También se ve la destrucción de periódicos como este del Bio Bio, que tenía 28 años de historia, que dice que ya no puede competir con las otras plataformas que llegan del extranjero. Y eso principalmente porque es muy caro hacerlo aquí en Chile. Y ya se imaginan por qué los distintos controles que hay impositivos y también los enormes aumentos que se dan constantemente de impuestos y del sueldo mínimo. Pasa también con locales de comida en Concepción, que tenían década. También distintas tiendas como Albano, que era fábrica de calzado, que dice que sus costos ahora eran muy altos y les costaba competir con el extranjero porque justamente aquí es muy caro la producción de algo. Justamente porque hay muchos impuestos o hay muchas regulaciones y eso va aumentando el costo. Y siempre que se hacen estas leyes todos piensan en una empresa gigante. Pero la verdad es que más del 70% de todos los trabajos privados en Chile no son de grandes empresas, sino que son de pequeñas y medianas empresas. Entonces con este tipo de normativas lo que están haciendo es destruir justamente a esos pequeños y medianos empresarios que están al justo tratando de surgir y los terminan matando porque ya no tienen el dinero para poder continuar como negocio. Y después se quejan que hay monopolios cuando los están justamente creando con esta normativa. ¿Y qué hace el gobierno además de todas estas distintas políticas, de todo este gasto? Uno pensaría, bueno, es un gobierno de derecha, debería bajar los impuestos, reducir el tamaño del Estado, menos gastos. Pero ¿qué hace el gobierno? Dice, no, hay que continuar con estas capitalizaciones para empresas como Codelco, que en los últimos 10 años en promedio ha perdido mucho dinero más que el que ha generado. Y inyectó ahora nuevamente, este 27 de febrero lo anunció, 400 millones de dólares más a Codelco, tomando en cuenta las pérdidas que ha tenido últimamente, completando unos mil millones de dólares que ya se le han inyectado. Recordemos también las enormes capitalizaciones a TVN, a ENAP, a todas las empresas estatales que se le da constantemente a estos dineros que va entrando de nuestros impuestos, simplemente para después mantener pitutos políticos. Y de esa manera también se puedan mantener estas empresas estatales que están en pérdidas constantes. ¿Y las bajas de impuestos no diría? Bueno, un gobierno de derecha baja impuestos. Este gobierno tampoco quiere bajar impuestos. Recordemos algo tan absurdo como es el impuesto al combustible, que afecta además los costos de todos los productos y afecta indirectamente también a empresas como estas de alimento o de calzado, porque esos productos, la comida para hacer el alimento, los materiales como el cuero para poder hacer el calzado que era chileno, necesita ser transportado. Para eso se necesita combustible. Impuestos altos al combustible aumentan los costos de todos los productos y también aumentan los costos de producción en general, porque tienes que transportarlo. Mientras más caro es transportar algo, más difícil, perdón, más costoso va a ser finalmente. ¿Y qué dijo el gobierno? Bueno, y recordemos, esta noticia la hemos mencionado bastante hace un mes, que ellos no van a bajar jamás el impuesto a los combustibles porque, y cito al ministro de Hacienda, a la gente le gustaría que los impuestos fueran menores, pero nosotros tenemos que financiar el Estado y todos los bienes y servicios públicos que le entregamos a los chilenos. Felipe Larraín, ministro de Hacienda del gobierno de Piñera. Entonces ya lo dijeron, ellos no van a bajar jamás ningún impuesto porque papá Estado y todos estos diputados y senadores y sus viajes y estas capitalizaciones a cosas como TVN o Codelco tienen que mantenerse. ¿Cómo algo tan absurdo que los productos de la gente sean más baratos porque les roban menos con impuestos? ¿O cómo tan absurdo que la gente pueda decir algo con su propio dinero? ¡Qué tontera! Entonces ese es el tipo de pensamiento que tienen en este gobierno y por eso nos sorprende demasiado que empiece a ocurrir este tema del aumento del desempleo, porque aunque se estén creando algunos trabajos se están perdiendo una cantidad enorme porque el gobierno no les quita los impuestos, hace cada vez que sea más caro estos impuestos y esto recordando que incluso no se han aprobado ninguna de las reformas del gobierno, que también las comentamos en distintos videos. Y recordemos que si se aprueba la reforma laboral o la reforma tributaria del gobierno, el mismo gobierno reconoció que se van a perder miles de trabajos, si no recuerdo mal eran como 20.000 o 30.000 el número de trabajos que se van a perder, o sea van a quebrar más empresas y esos son los números que reconoce el gobierno, así que probablemente sean muchos más. Entonces como va continuando la situación no se sorprendan si se ven aumentos a futuro en el desempleo, especialmente cuando se aprueben, si es que se aprueban las reformas de Piñera, porque estas reformas no son simplemente reformas de derecha, sino que son la continuación de las reformas que hizo la nueva mayoría, especialmente Bachelet, y no se hace ningún cambio. Y por cómo va la cosa, aumentando el soldo mínimo, más encima subiendo los impuestos empresariales, aumentando los costos del combustible, deberíamos ver constantemente más quiebres de pequeñas y medianas empresas, porque estas grandes empresas no quiebran. Estos felices de pagar más estas cosas porque como ven les van destruyendo toda la competencia y el Estado termina siendo la herramienta a través de la cual se encargan de eliminar a todo aquel que pueda hacerle competencia a nivel local. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.